Música Manela canta el tempo como ningún y en cada verso por su corazón a su llor del suburbio su buen perfume manela tiene pena de abandonar tal vez haya tan falso y a su voz de alóndera como ese tono oscuro de Calle Club o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol y Manela canta el tempo como desotras Manela tiene pena de abandonar tu canción tiene el frío del último encuentro no tu canción sea que amarga en la sala el recuerdo yo solo sé si tu voz es la flor de una pena solo sé que al tomar tus cantos malen te siento más buena más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido tus labios apretados como el rencor tus manos dos malamas que sienten frío tus venas tienen sangre de abandonión tus tangos son que ni a dudas abandonadas que luchan por el barro de Calle Club cuando todas las muertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción Malena canta el tempo con dos quebradas Malena tiene pena hay abandonado con dos quebradas yaine escucha señas sin Healing ering Ghost j